Nos encontramos en este momento en la ciudad de Concepción, un territorio de misión, que en el siglo XVII, XVII y XVIII, ha marcado una buena presencia de los jesuitas. Se dice que en 1700 más o menos, Concepción ha sido uno de los lugares más importantes después de San Javier. Y para conocer un poco, nos acercamos al Museo Misional, el Museo Misional que nos va a ayudar a entender lo que significa esta misión. A cruzar las puertas de este museo, fácilmente podemos encontrar algunos detalles que nos pueden ayudar a entender el sentido que tenían las misiones en esta región oriental de Santa Cruz. Diversas formas de mostrarnos, cómo vivía el pueblo chiquitano, los bailes, las caretas que lo utilizaban en los diferentes bailes. Y aquí tenemos la reliquia del reloj antiguo que había sido colocado en el templo que hoy nos llaman la Catedral de Concepción. Sus muebles antiguos, restaurados, muestran la importancia que tiene en la historia de Concepción, el trabajo en madera. Pero sigamos a caminar. Concepción es uno de los lugares misionales más importantes, juntamente con San Javier, que poco a poco fue restaurado. Y uno puede verificar lo que significa, cómo Concepción y San Javier han sido restaurados en los últimos años y ha sido la forma de vivir para los pueblos de Chiquitos. El alma. De hecho, cada uno de los pueblos de las misiones jesuíticas tiene una particularidad. Sala de San Rafael, de Santa Ana, y también de San José. Y ya entrando en profundidad, nos acercamos a la Catedral. El museo tiene muchos cuadros pictúricos y también esculturas. La madera es el material en el cual trabajan muchos, muchos de los, tanto misioneros, pero también la gente del lugar. Por eso resalta todo un trabajo artístico. Aquí vemos una restauración del crucifio. Y poco a poco va adquiriendo una dimensión original. La cabeza había sido rota y poco a poco ya entra en su estado natural. Aquí tenemos una imagen original que nos muestra, tal vez nunca lo hemos visto, ¿no? Un buen pastor con sagrado corazón. Un buen pastor con sagrado corazón. Un buen pastor con sagrado corazón. Seguimos pasando. Estas son las columnas originales que habían sido revestidas en el tiempo. El que han sido los que están a la vez En los últimos años Aquí hay una excepción Que les aparece en el museo Y se anone Y aparecen Una gama de esculturas Algunas restauradas Otras en proceso Pero que te llevan a recordar La presencia de los misioneros En esta región oriental La presencia de los misioneros